A. Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos, bendecida tarde y luego para lo que nos van a escuchar y ver a través de YouTube, bendecido día, buenos días, buenas noches, según en el momento en el cual usted va a disfrutar Súbele el volumen a tu fe que es palabra, oración y catequesis. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, hacemos Súbele el volumen a tu fe, todo lo que hago como siempre con la inspiración del santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús. Siempre recuerdo a quienes fueron mis formadores Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio, quienes siempre recuerdo y recordaré, pues fueron quienes me enseñaron lo más grande del mundo, quienes me dejaron de herencia el regalo más grande del mundo, como lo es amar al santísimo sacramento del altar, como lo es ir por todo el mundo a propagar y decirle a tantos hermanos que están pasando situaciones difíciles que gracias señora Zayda, tantos hermanos y hermanas que están pasando situaciones difíciles que con el santísimo sacramento del altar, todas las barreras que creíamos que eran gigantescas, imposibles de superar, pues lo vamos a lograr. Me acompaña, por cierto, en la parte técnica, la señora Zayda, señora Zayda, buenas tardes, bendecida tarde, tiempo que no admiraba sus bellos ojos verdes. La señora Zayda es una hermana muy apreciada, muy querida aquí por nosotros y pues siempre tenemos que animar a nuestros hermanos. A veces es bravo cuando, sobre todo en el caso cuando alguien está enfermo y usted le vamos a visitar a tal persona o no porque solamente está enfermo, sino en cualquier situación y la gente, uy, pero si lo veo pálido, uy, pero esto. Ay, y también ahora hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno no puede colocarse pálido porque entonces ya tiene COVID. Entonces esto, hay que ser un poco cuidadoso con todo esto. A veces hasta vamos a visitar un hermano enfermo y en lugar de animarlo, ¿no? Lo terminamos de lanzar por allá al despeñadero porque somos primero imprudentes y segundo ese hasta, ay, de eso fue lo que le dio a la señora que se murió hace como 15 días. O sea, si estaba la persona que se murió, entonces somos imprudentes. A ese no sé ni qué nos pasa, ¿no? No sabemos en realidad cuál es él. Yo, por cierto, aprovecho de comentarles que hace el pasado miércoles no pude asistir al programa justo porque en un trayecto de la casa de mi papá a mi familia me resbalé y me caí de espaldas. Y honestamente, con la gracia de Dios, estoy levantado. Cuento la historia porque he entendido o cada día entiendo más lo que son las parábolas, porque nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas para que lo entendieran. Y a veces, pues, uno mismo que tiene esta oportunidad de predicar la palabra de Cristo Jesús, de motivar al hermano que está caído, pues, tiene que explicarle en el mejor de los sentidos las situaciones. Y resumo rápido la experiencia que viví, pues, estaba llovinando y esos días me resbalé y caí por completo al piso, estaba solo y me maltraté, bueno, todos los brazos y le... no sé cómo me levanté, pero en el momento que me levanté, lo primero que sentí que me levantó fue Dios. Y cuando me miro el impacto del golpe, pues, pensé hasta que me había llegado a reventar por dentro y miro al cielo y honestamente vi la azuleta de Monseñor Méndez. Ustedes les quería contar la historia porque así, así ocurrió y pues, pues, yo tengo fe en el Santísimo Sacramento del altar. Tengo mucha fe en el Sagrado Corazón de Jesús y siempre tengo mucha fe en mi amigo sacerdote Monseñor Méndez, en el siervo Don Lucio. Hoy, por cierto, estamos celebrando el Día del Sacerdote y pues, les quería contar esta historia que uno tiene que darle gracias a Dios. Pero viene la parte como más justo estos días una señora vecina en su sala, de su apartamento se cayó, se resbaló, una resbalada, esa sencilla, y le tuvieron que colocar clavos, la operaron, quedó mal operada, la tuvieron que operar dos veces más y así sucesivamente. Ayer, por cierto, el ingeniero Nelson me comentaba que un amigo de él en una caída, pues, que se le fracturó el brazo al amigo, que el yeso se lo colocaron mal, que lo tuvieron que volver a tal, que le quedó el hueso por fuera. Entonces, en resumen, dije, no, pues, esa fe que tengo en el Santísimo Sacramento del Altar y el Sagrado Corazón de Jesús, pues, pues, tengo que ratificarla y tengo que decírsela a mis hermanos y comentársela para que ellos vayan también en este momento, si usted está pasando una situación difícil, justamente, está pasando por esto del COVID, si tiene otra enfermedad, cáncer, porque ahora todo es COVID, ¿no? Ahora todo el que se muere, se murió una muela, porque una muela, entonces, no, eso no fue la muela, eso fue por COVID, ahora todo mundo tiene COVID. Hay que ser un poco también a veces como prudentes, ¿no? En esta parte, porque a veces sin querer o queriendo, pues, podemos herir susceptibilidades o herir a un hermano o una hermana que esté pasando una situación difícil e inclusive hasta herir a la familia del mismo. Hoy tenemos temas muy importantes. Quiero hablar sobre la amistad y quiero que usted se dé cuenta que el único amigo y verdadero amigo es Dios. Él, el único que no decepciona, el verdadero amigo. Dios y sus padres, su mamá, su papá. Luego de ahí para allá, cuente lo que usted cree. Vamos a escuchar el amigo más rico del mundo, con el señor Luis Fabián y Felipe Peláez. Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra, oración y catequesis Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, contentos, alegres y es que siempre lo manifiesto para hablar de Cristo Jesús, tenemos que estar súper alegres, súper felices. Imagínese uno hablando de Cristo Jesús, nuestro creador, que todo lo puede, que es el rey de reyes y ahí hablando todo triste, vamos, no. Hay que ser optimistas, hay que tener fe, hay que transmitir justamente eso, mucha fe y mucho optimismo. Para terminar de el tema que les decía de la amistad de los amigos, el amigo como también lo decía la canción, el amigo más rico del mundo, tenemos que llegar a la conclusión de que el único y verdadero amigo que existe en nuestras vidas es el Señor, es nuestro Dios, es el Señor Jesucristo que está en el Santísimo Sacramento del altar, que está en el Sagrado Corazón de Jesús, que está en el Santo Cristo de la Grita, que este viernes lo vamos a celebrar de la mejor manera, con oración, sin necesidad de tener que ir a las peregrinaciones porque ya no se puede, lo sabemos y Cristo Jesús quiere también que nos cuidemos y desde su casa usted puede hacer muchas cosas, un ayuno, orar todo el día, hacer el rosario, hacer una obra de caridad, ayudar a tantas personas que necesitan en este momento, tantos hermanos y hermanas que no tienen a veces ni con qué comer, que no tienen ni para comprarse la pastilla de la atención, que no tienen ni para comprarse un par de zapatos, esas son las verdaderas obras que quiere Cristo Jesús en cada uno de nosotros y si en este momento se nos recomienda que no se puede ir para la grita, pues hay que ser obedientes, la obediencia forma parte también de todo lo que nosotros consideremos en nuestras vidas como éxito o como tal, para que nos vaya bien, para que las cosas nos salgan de la mejor manera y justamente eso era lo que trataba de comentarles en el amigo, en el amigo, en la amistad, hace mucho tiempo quizás es que me faltan, quisiera hacer un pulpo para contar a todos mis amigos y resulta que hoy en día usted de su mano le sobran dedos para agregarlos, pero ese no es el problema, usted no tiene que desanimarse ni tiene que sentirse mal ni nada por el estilo, es el momento más bien para reflexionar y decir he tenido al mejor amigo del mundo siempre a mi lado, a Dios, qué lástima que no lo he valorado y comenzar a predicar y comenzar a enrumbarnos por el camino de Dios, porque él es el verdadero amigo que nunca nos va a dejar solos y que nunca nos va a decepcionar en nuestras vidas, muchas veces como lo digo le echamos la culpa a Dios de todo, yo quisiera un día colocarlo y de repente lo vamos a hacer, aprovecho para decirles que de hoy en ocho, sube el volumen a tu fe, cumple dos años, yo quiero compartirlo con todas y todos ustedes de aquel primer programa que se alivió al aire, exactamente es un ocho de agosto, pero como cae miércoles el once, pues lo vamos a celebrar de hoy en ocho días y queremos que ese día pues usted nos diga o nos envíe por mensaje de texto que ha influido en su vida, así como Radio Natividad, pues por supuesto también en algún momento de su vida que fue importante para usted escuchar, sube el volumen a tu fe, que como siempre también lo comento, cada vez que hago cada programa voy primero y le pido inspiración al Santísimo Sacramento del altar y al Sagrado Corazón de Jesús, que ellos son por cierto los patrocinantes de este programa y este viernes es primer viernes, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y recordemos las promesas más importantes, donde esté expuesta a mi imagen, bendeciré las casas y los negocios, las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos, esa ha sido toda mi vida, mi pasión, el Santísimo Sacramento del altar que Monseñor Méndez Moncada y el siervo don Lucio me inculcaron de una manera especial, me dejaron un legado para que cuando ellos ya no estuviesen, yo le ayudara y vendrá después otro, yo quisiera que sean muchas las personas y por eso comparto con ustedes hasta mis vivencias personales en cuanto a a lo que he vivido con el Sagrado Corazón de Jesús y el Santísimo Sacramento del altar, como se han manifestado en mi vida, que reconociendo que soy un pecador, porque el hecho de que esté aquí, no nada por el estilo de que sea ningún santo ni nada, pero me propuse hace muchos años seguir a Cristo Jesús de la edad de 13 años y de verdad que es la experiencia más bonita, aprovecho este momento y cuando celebramos, aquí lo tengo claro, en el pan diario que se los recomiendo, ahorita pues es un poquito complicadito y uno reconoce que comprar el pan diario es, le decía la señora Saida hace rato, el precio del pan diario, pero el que pueda, hágalo y el que tal, compre y comparte y le regala al que no puede comprarlo. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, hoy por consiguiente celebramos el día del sacerdote y el día del párroco, vamos a acordarnos de varios amigos párrocos, el padre José Lucio León Duque, párroco de la catedral, nos acordamos de que otro párroco, bueno aquí tenemos dos párrocos, nosotros aquí a falta de Joel Escalante del Buen Pastor, en Puente Real, Ricardo Ramírez de Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, así, y Juan Carlos Gómez aquí en Barrancas, en Zanga, el padre Ballesteros aquí justamente, sí, y así, y aquí tenemos que recordamos y por cierto quiero que oremos, quiero pedir mucha oración por nuestro, el padre Joan Pacheco, por cierto ayer le envió un mensaje al padre Joan Pacheco y al al regreso les voy a comentar que hablé con él, pero quiero que continuemos orando por él y por nuestro señor Mario Moronta, una canción dedicada a todos los niños, por los niños, oremos por los niños y qué mejor que escucharla en la voz del señor José Luis Perales. Con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y subele volumen a tu fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, por eso hemos querido colocar este hermoso tema con el señor José Luis Perales, que canten los niños. La voz de los niños nunca se puede apagar, pero nosotros hoy en día no solamente debemos dejar que ellos canten, también debemos orar por ellos cada día, cada segundo, cada instante, y es que en este momento, con esto de la pandemia, los niños son los que no han podido salir a jugar, no han podido divertirse, vivir la etapa de niños. Nos acordamos nosotros, en nuestra infancia, ¿verdad señora Zayda? jugar que a las escondidas, a lapido, a no sé qué más, a lo otro, a los juegos de los niños, justo en esta temporada ya, la época de las cometas, y así sucesivamente, y es triste ver cómo hoy nuestros niños no están, pueden, no pueden disfrutar de esa bella etapa de ser niños. Más nunca nosotros los grandes debemos dejar de ser niños. Justamente nos dice nuestro señor Jesucristo que para uno de los requisitos para entrar al cielo es ser como niño, y como lo he comentado en anteriores ocasiones, usted dirá, no, pero yo ya no tengo chance de entrar, dirá el que tiene 90, el que tiene 80, 70, 50, 40, 30, 20, y es que Dios nos pide que seamos puros como los niños, eso es lo que nos pide, por eso él dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y este reino que se están, esta etapa, este momento, el cual ellos no están disfrutando, pues tenemos que tenerle paciencia a los niños, tenemos que hablarles, tenemos que comentarles de lo que trata esta situación, sin traumatizarlos, pero sí comentarles que hoy en día se requiere un cuidado, y que esto va a pasar, porque estamos en las manos de Cristo Jesús, en un estudio, hasta el momento, creo que está la pandemia número 50, y el mundo no se ha acabado, entonces por eso, hermana y hermano, usted está pasando situación difícil por esto del COVID, si está pasando situación difícil por esto de alguna enfermedad, porque no todo es COVID, sino otra enfermedad, anímese, tenga fe, dígale a Cristo Jesús que le pase sanando, llame al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, yo siempre digo que al Espíritu Santo, como que no lo llamamos, no lo usamos, en el mejor sentido, y resulta que cuando leemos el Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento, dice, y todo era oscuridad, y el Espíritu de Dios revoleteaba, y dijo, hágase la luz, por eso les invito a que en el momento que usted esté pasando de situación difícil, y no solamente con esto de la pandemia, hubo otra enfermedad, sino también situación económica, también situación de que no tiene trabajo, de que no tiene para las medicinas, problemas en el trabajo, en la relación de pareja, dificultades que nunca nos faltan, pues tiene que animarse y llamar al Espíritu Santo, para que él, el paráclito, nos consuele, para que él nos ayude, para que cada proyecto, es que a veces nosotros no sabemos hacer las cosas bien, simplemente en la mañana, Espíritu Santo, te ofrezco que me bendigas, que me cuides en este día, Espíritu Santo, estoy en este momento pasando una enfermedad, te pido que tú me pases sanando, Espíritu Santo, tengo problemas, no he ni almorzado hasta ahora, y quiero que tú me concedas el alimento, y el Espíritu Santo se lo va a conceder, solo que es que nosotros, a nosotros, nos hace falta la fe, nos hace falta ser verdaderos hijos de Dios, y en este momento, con esto de la pandemia, en lugar de estar dándole la mano al necesitado, estamos pasando por encima de él, sin importarnos nada, que se friegue, ese no es nada mío, y si es, pues bueno, igualito tampoco, entonces, eso es lo que Cristo Jesús quiere en este momento, que aprendamos, que hacer mejores hijos suyos, lo decía hace rato, y por cierto, hable del aniversario, que es el próximo miércoles, de suelo, lumen a tu fe, dos años, con la bendición de del Dios de Israel, de la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Virgen María de Jerusalén, y con la inspiración del Santísimo Sacramento del Altar, y del Sagrado Corazón de Jesús, que siempre vivimos echándole la culpa de todo a Dios, o sea, Dios es el culpable de lo que nosotros mismos creamos, por lo menos en el caso de este virus, tenemos que ser conscientes, que esto no es, a veces la gente, ay, es que esto que Dios nos envió, no, Dios no nos ha enviado nada, Dios nos ha enviado la oración, Dios nos ha enviado muchas cosas buenas, que nosotros no la aprovechamos, en este caso, nosotros mismos, el hombre, somos los que nos estamos destruyendo, nosotros mismos, el hombre, somos el que le pasamos por encima al prójimo, al necesitado, al que está ahí tirado, nosotros hacemos, no la parte similar a la del buen samaritano, sino todo lo contrario, somos los malos samaritanos, y nada que ver con el buen samaritano, de ayudar a aquel que está necesitado, porque en este instante, hay mucha gente que está amasando fortunas, que también con la ayuda de la trampa, con la ayuda de otras cosas, de quitarle a los que tienen, de quitarle a los que movilizan hasta sus productos del campo, a las ciudades, pues están haciendo cada día más plata, y resulta que algún día esa plata se darán cuenta que no les va a servir absolutamente para nada, así que no lleve pan duro nunca para su casa, y anímese a ayudar y a servir al necesitado. Un día ahí la quisiera colocar en el programa Aniversario, la canción dice ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Luego les voy a hablar de esa canción, que hasta la vamos a colocar para que entiendan el sentido de que vivimos colocándole y echándole la culpa a Dios de todo. Vamos a escuchar una hermosa canción con el señor Miguel Ríos, himno de la alegría. Oración y catequesis con René Silva. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy prácticamente hicimos un programa live. Siempre, por supuesto, vamos y le pedimos aquí a mi espalda, para, lo comento, para los que más tarde a través de YouTube van a ver y escuchar el programa. Aquí a mi espalda está la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, justamente donde está nuestra administradora, la que nuestra directora y administradora. Y siempre le pido al Santísimo Sacramento del altar y al Sagrado Corazón de Jesús que me inspiren para que cada palabra que salga de mi boca durante esta hora de programa llegue a tantos hermanos que en este instante están necesitando de esa palabra alentadora, motivadora, en la cual sientan que Cristo Jesús les está hablando. Y, por supuesto, no puedo olvidar, justo viene a mi memoria cuando el padre José Lucio era el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Cormoto, hoy está párroco aquí en la catedral, y yo, él me dio la oportunidad de dirigir las horas santas, lo que me había enseñado Monseñor y su papá. Y me acuerdo que en el momento de la hora santa, pues, le pedía la inspiración al Santísimo para que en realidad todos quienes estaban en la hora santa sintieran que Dios estaba ahí en ese momento con ellos, pero que lo sintieran de verdad, porque es que a veces vamos y estamos frente al Sagrario, frente al Santísimo Sacramento del altar y hablamos, nos distraemos, no logramos tener la absoluta fe de que Cristo Jesús está ahí al frente mío, en el Sagrario, en la custodia, en el Santísimo Sacramento del altar. Y entonces al grano de lo que iba, nunca olvidaré la vez que yo estaba orando para comenzar la hora santa. Y resulta que en eso veo que por la puerta lateral de la iglesia, Nuestra Señora de Cormoto, por la carrera, entra una señora joven y se viene en dirección hacia donde yo estoy. Pero ella llegó así como concierto, pensó que yo me iba a molestar porque en ese momento estaba orando. Y entonces me dijo, disculpe, no disculpe que lo interrumpa. Le digo, no, no señora, no me está interrumpiendo. No, 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 pero siga orando. Y yo, no, no, ya terminé de orar, tranquila. Me dice, es que yo la semana pasada vine cuando usted estaba haciendo la hora santa y yo estaba a punto de tomar una determinación con mi vida. Pero, ¿sabe qué? Lo que usted dijo en la hora santa, sentí que Dios me lo estaba diciendo a mí. Entonces voy de que nosotros podemos ser instrumento de Cristo Jesús. Somos instrumento de Cristo Jesús. Lo que pasa es que no nos dejamos usar por Cristo Jesús. Nosotros preferimos estar con el bochinche, con el, no sé, con el alboroto, con las cosas, todo menos de transmitir un poquito de Dios. Y esa parte nunca se me va a olvidar lo que me dijo esa señora. Y sentí que en realidad uno tiene que estar comprometido con Dios. Y no crea que es que Dios busca a los santos. Ah, voy a buscar porque es santo, ¿no? Dios busca al que le quiere servir, hermana y hermano. Quítese eso de encima. No es que yo como me casé cinco veces y las cinco veces me fue mal. No, eso Dios para mí. No, Dios no mira eso, hermana. Dios mira, es sus ganas de servirle a él. Y usted, amigo, dice, no, es que yo era un borracho y mujeriego y pa' aquí, pa' allá. ¿Qué Dios que me va a usar? Claro que sí. Ahí está el caso de Pedro. Pedro lo negó tres veces y nuestro Señor Jesucristo lo escogió a él. Pablo perseguía y nuestro Señor Jesucristo lo escogió a él. Podemos escuchar de tantos que han formado parte de San Agustín, la vida de San Agustín. Léala, lo que él era antes y lo que es ahora. Y eso es lo que quiere Cristo Jesús de todos nosotros, que nos convirtamos, que dejemos el pecado, que dejemos de estar en el bochinche, en las licorerías, porque ahorita la gente está esperando ahí, el tío esperando el día que digan que ya esta pandemia se acabó para irme para la licorería de allá de la esquina y, mejor dicho, armar allá y colocar vallenatos y hacer la huya. No, eso no es lo que quiere Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere conversión, quiere que nosotros le sigamos a él, que le digamos, Señor, sin ti no somos nada. Él no nos está pidiendo una vida y tiene que ser santo, porque si no, no, él no nos cohibe, él no nos coloca condiciones para que le sirvamos y no crea que es que Dios solamente busca, ay, es que escogió a tal persona, ah, porque es santo, no, nada que ver. Él mira a quien le quiere servir y por eso yo siempre lo digo de la mejor manera, que yo estoy aquí porque un día Dios llegó y dijo entre 10 millones de personas, estoy buscando un pecador que me sirva y todo mundo se miraba, ¿y dónde hay un pecador? Ay, ¿y dónde, dónde? Usted, usted es pecadora, ¿no? Y yo levanté la mano sin pena, sí, yo soy un pecador y sabe que a quién admiro yo, a saqueo, saqueo es el hombre que era el más pecador del mundo y todo lo que hizo por Cristo Jesús y hoy en día en mi vida personal digo todos somos saqueo y eso es lo que quiere Cristo Jesús de todos nosotros, que nos convirtamos, que seamos, que fuimos como saqueo, que cometimos errores, sí, pero que comencemos desde hoy a seguir a Cristo Jesús de la mejor manera. Vamos a escuchar este hermoso tema y qué mejor que decirle al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas, que las transforme, que nos pase sanando, especialmente que pase sanando a todos mis hermanos que están padeciendo del COVID y de otras enfermedades. Escuchando, súbele el volumen a tu fe. Súbele el volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Lo decía hace rato y lo invito que desde hoy usted hermana y hermano tome la decisión de convertirse en un verdadero hijo o hija de Cristo Jesús. Que dejemos de estar adulterando la balanza, que dejemos de estarnos aprovechando del necesitado, que dejemos de querer enriquecernos y amasar fortunas, que eso no va a servir absolutamente para nada. En el momento, los placeres son cuestiones de segundos, pero estar en el cielo prometido con Cristo Jesús, ese es el regalo más grande del mundo, donde usted no se va a preocupar ni por comer, ni que pantalón me coloco, que camisa me coloco, tampoco que estemos allá de nudos, para que de repente alguien lo malinterprete. Si no, no, no vamos a tener que preocupar de nada, porque Cristo Jesús nos lo va a dar absolutamente todo, todo. Entonces, animémonos desde hoy, cambie, cambiemos, dejemos el pecado atrás, la lujuria, la fornicación, el estarnos aprovechando de tantas personas y en este momento da tristeza ver como con lo de la pandemia y nosotros no reaccionamos, no recapacitamos, le hacemos daño hasta nuestra propia ciudad, botamos la basura en cualquier lugar que primero se nos ocurre, lanzamos a las quebradas, cosas que luego van a crear tragedias, pero como usted no vive cerca de la quebrada, a mí eso que me importa, entonces no, no tiene sentido, no tiene sentido ser tan, 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 tan usted sabe, o sea, no tiene sentido hacer las cosas para la oscuridad, porque en el momento que actuamos así, simplemente le estamos diciendo a Dios, con usted no quiero nada, pero a la oscuridad si la estamos abrazando, yo quiero que, que hace tiempo me llamaba la atención, yo tuve la bendición de, por un amigo sacerdote, colocarme la vacuna de Pfizer en el Ventura Plaza de Cúcuta, y me llamaba la atención que cuando la enfermera que colocó las inyecciones decía, no pueden tomar durante tres días, y escuché a varias personas, a veces nos queremos pasar como de, de cómico, ¿no? Diríamos de montar a veces un circo y nos va mejor, ah, o sea, que ya pasó, ya el, o sea, que el domingo ya sí puedo tomar, ¿verdad? O sea, yo decía, pero, o sea, ¿dónde está, dónde está, dónde está Dios? O sea, ¿dónde está Cristo Jesús en el alma de estos hermanos? O sea, están pensando, igual que como siempre lo digo, que se nos diga, ya se consiguió la cura, se acabó la pandemia, el COVID ya esa historia, y en lugar de arrodillarnos, decirle, gracias, Señor, gracias, llorar, decirle, por tu misericordia, Padre Santo, o sea, estamos pensando en ir a ver si armamos un bochinche con unos vallenatos, con un reguetón, y ver si nos vamos a aglomerar las licorerías, y hacer caravanas, y quitarnos las camisas, y hacer el bochinche, eso no, eso no, eso no tiene sentido, y eso no es lo que espera Dios, y lo decía hace rato que vivimos echándole la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, pero nosotros somos los únicos culpables de nuestras propias tragedias, y lo aprovecho de esa canción que, que por cierto, cuando en el primero o segundo año de la Casa Oración Virgen María de Jerusalén, a mí me tocó predicar una de las siete palabras, y justamente le pedí el Espíritu Santo inspiración porque fue así como en poquito tiempo, y toqué ese tema de que vivimos echándole la culpa a Dios de todo, y hablaba referente a la canción por qué se fue, por qué murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo, bueno, por ahí va, por ahí, por ahí va la historia, y resulta que la canción dice, iba a más de cien, había un letrero de desviación, o sea, estaba nublado, había un letrero de desviación, quién sabe qué iba haciendo entretenido, y no se dio cuenta que decía, desvío a cien metros, y resulta que cuando vino a ver, se fue, y el carro fue a parar a un precipicio, y ella se murió, entonces lo primero que, ¿por qué se fue? ¿por qué murió? Porque el Señor me la quitó, y es que comenzamos la historia desde Adán y Eva, y de que, ¿por qué lo hizo? Adán, ¿por qué comiste del fruto prohibido? Si se lo dije, claro, veinte veces se lo dije, dice, ah, esa fue la mujer que usted me dio, o sea, y la mujer, ah, esa fue la serpiente, y la serpiente volteó, y no había nadie, y dijo, no, pues, ¿qué más? O sea, ¿quién ha hecho mal? Pero siempre vivimos con esa, de echarle la culpa a los demás, cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra vida, Dios nos está dando la oportunidad para ser mejores, y lo que decía anteriormente, Dios nos está pidiendo santidad en nosotros, hay algo muy importante, y se lo voy a dar la fórmula, si se quiere salvar, amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, todos, absolutamente todos cometemos errores, Cristo Jesús es bueno, es misericordioso, pero tampoco nos pasemos de la línea, porque cuando nos pasamos de la línea, nos va a ocurrir como cuando él llegó a visitar, los que estaban a los mercaderes del templo, y no llegó, y les dijo, buenas tardes, señores, ¿será que me hacen el favor? Y me quitan todas esas ventas ahí de gallinas, de pollo, decidí, de minutos y tal, sino llegó, y agarró un chuco, un látigo, y reprendió, respeten, porque esta es casa de mi padre, y así en un momento también, no pasemos los límites, porque a veces últimamente, ay no, Dios es tan bueno, eso Dios nos perdona a todos, yo soy casado y puedo, ay no importa, yo, eso Dios me perdona, eso una canita al aire, y resulta que no sabemos el mal que estamos haciendo. Ya nos tenemos que despedir, recuerda el otro miércoles, quiero celebrarlo con todos y todos ustedes, 0416-676-0026, el aniversario número dos de Súbele, volumen a tu fe, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento, del altar, y del Sagrado Corazón de Jesús. Recuerdo siempre a mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada, y el siervo Don Lucio. Este viernes es Primer Viernes, devoción grande al Sagrado Corazón de Jesús, y escuchamos la canción con el señor Roberto Carlos, que se titula Amigos, disfrutémoslo, y son aquí, en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Desde ya, nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga.